Música Ingresamos a un nuevo tramo de Masípica, nos vamos al Sistema Integrado Nacional de Turf. Tuvo su actividad el pasado viernes en el Hipódromo San Félix. Allí la base fue el clásico Intendencia Municipal de Paysandú, Copa Casino del Estado, donde se registró, como decíamos, con Marcel, el triunfo de Idealista, que de esta forma se mantiene invicto al cabo de dos presentaciones. Le di tres datos, ganaron dos y un segundo. Muy bien. No está mal. No, muy bien. Usted después dice que no es cierto. No, yo lo respeto. Vio que Lisma no largó muy bien esa carrera. No largó muy bien. No largó muy bien, pero igual hizo una muy buena carrera. Totalmente, ahí ya lo tenemos asumiendo el control de la vanguardia, pero Idealista con Ernesto Tona ya se colocaba cerca de las posiciones del puntero. Y Confucio por dentro. Sí. ¿No? Sí, en la segunda posición prácticamente. Se jugó muy bien, Antonio. Excelente el betting. Pasó los dos millones. Sí, y había buen marco de público. Muchísima gente, obviamente, ayudó el clima, que estuvo precioso el día, y también lo que es la Semana de la Cerveza, que... Sí, explotó. Lleva muchísima gente. No solamente al hipódromo, sino a las diferentes actividades que se llevan a cabo a lo largo y ancho de toda la ciudad. En esa recta corta pensé que no perdía más el Isma, pero ahí ya vi que traía más... Puños de marfil Tona. Puños de marfil. Es Geyer. No hay cuento. Bueno, sus allegados y él le gustan que le digan puños de marfil. Mira cómo se sacude. Ya está. No hay R, Antonio. ¿Qué quiere inventar? Ganó con autoridad, entonces, idealista, como decíamos, y se mantiene invicto este caballo de Bella Unión, criado por la señora Cristina Silva, y que defiende los colores de las 4S, al cuidado de Antonio Tona. Es un doblete de Richard Ponte, para cerrar la regla. Es verdad. Sí, señor. El contorsionista sigue ganando. Es verdad. Y a buen dividendo. Sí, ganó con mi candidato, Desolado Jones, a 3.90, y después, anteriormente, se había apilado en Simple Black a 3.60. Es verdad. Se vieron algunos resultados que, por ahí, llamaron un poco la atención, teniendo en cuenta los dividendos, ¿no? Sí. Y eso está bueno, también. O a usted no le aburre cuando están en esas reuniones que ganan solo los favoritos. De vez en cuando es lindo que venga. ¿Cuándo fue? Creo que fue el domingo este que pasó acá. ¿Con Gualdemar Maciel? No, el otro. Eso fue, anteriormente, el cierre de jornada. Sí. Pero esta semana ganó Gangori, 10 pesos. Sí. Dona de Tudo, 7.60. ¿Qué le parece? Café Sorpresa, 3.10. Está. ¿Y en el CIN? Cuénteme rápido. Ricky, 15 pesos. Acá en el CIN. A ver, mire usted. Mire. 2.70, el de Neborrachín, 7.60, el de la segunda. Sí. El de la tercera, a donde tenemos los dividendos. No, el de la tercera pago poco. No, 2.70. No es malo. Pero, la verdad que... Pero estamos hablando de que son favoritos de 2.70. Sí, 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 sí. Bueno, ahí vemos la aparcería, como le gusta decir a la gente en el interior, del Stulas 4S. Ganó muy bien. El tiempo no es malo, 1.9 en Paisandú, ¿verdad, Antonio? Me parece que, en poco tiempo, idealista la vamos a ver corriendo aquí. Bueno, yo hablaba con la propietaria de eso. Y el tema del CIN, por ejemplo, a ellos que son de Bella Unión, me comentaba que obviamente les facilita, y mucho, porque se trasladan hasta Paisandú. Yo le decía, bueno, y las piedras y maloñas, sí, pero tenemos que viajar, ya es más complicado. Dice, por ahora, vamos a quedar acá en el CIN. Pero, por lo que se demuestra en la pista, me parece que también, en algún momento lo podemos ver a idealista en las grandes ligas. Es ganador de... De dos, está invicto en todas las presentaciones. De dos. Además, lo que conlleva también que sus propietarios lo hayan criado, entonces tiene un gustito especial. Lo que vamos a compartir a continuación es, justamente, la palabra de la propietaria de idealista, y también estuvimos conversando con diferentes autoridades nacionales y departamentales que se hicieron presentes allí, en el Hipódromo San Félix de Paisandú, en esta gran jornada que se llevó a cabo el pasado Viernes Santo. Cuénteme, me imagino que hay muchos chicos vinculados a la actividad hípica, concurriendo juntamente, o concurrieron en su etapa de niñez, a estudiar en la escuela. Sí, la mayoría, y algunos viven acá, o sea, nosotros compartimos, es una gran familia este año, a gestiones de la escuela y gestiones del propio director de casino, Javier Chá, y la política educativa de primaria, nuestra escuela de San Félix, del Hipódromo, es de tiempo completo. Bueno, ¿y qué significa, justamente, haber obtenido, justamente, esa calificación, haber obtenido, alcanzado ese objetivo? Me imagino que para ustedes es un sueño cumplido. Sí, es un sueño cumplido 25 años, porque se venían promesas y promesas, hasta que, bueno, unimos fuerza, hace tres años, que unimos unos lazos muy fuertes con casino, y tanto desde la escuela como Javier, nos apuntamos hacia primaria, y bueno, y salió a la escuela de tiempo completo. ¿Cuántos niños concurren al día de hoy? 250 niños. Y ahí, obviamente, de todas las edades, todas las clases. Sí, de inicial, de cuatro a sexto, y los proyectos, tenés un proyecto muy bueno en la escuela, que trabajamos con cultura ambiental, que es la resiliencia frente a los desastres, que trabajamos la contaminación luego de las inundaciones, la tenencia responsable, que eso ha dado mucho producto, que no andan tantos perros sueltos, los caballos sueltos a la ruta, o sea, la tenencia responsable y la cual hipódromo de acá, de San Fili, también todos juntos, trabajando en redes para lograr mejoras en el barrio, ¿verdad? No, y me imagino que justamente también tocando el tema de la inundación, muchas veces cuando han surgido en esta parte del país precipitaciones importantes, justamente esta parte a veces se ha visto afectada. Sí, y justo la gente que vive acá en Los Estúr, se va a vivir a la escuela. Claro. La escuela presta el edificio en estos casos, y luego se le enseña cómo volver, la limpieza, las medidas que hay que tomar. Directora, cuénteme, y bueno, vivir esta jornada hípica aquí con tanta gente, justamente en esta semana tan especial, de turismo, pero para ustedes de la cerveza, me imagino que es algo también diferente. Fue muy emocionante, porque nuestra escuela cumple 80 años este año, ahora el 8 de junio, y vivir esta carrera, que se acuerda de nuestra escuela con el nombre, y ver a los papás mismos apostar en esta carrera, es muy lindo, muy emocionante. Y yo que fui maestra rural, que en aquellos tiempos, hace 25 años, formábamos carrera para comprarle algo al jurice, y la gente siempre, y entregar un premio también a un carrerista que apoyaba a la escuela rural, que hoy la gana, también eso es muy bueno, llena de emociones. Todos tienen que ver con todo. Sí, son emociones encontradas, porque llegás acá, ves alumno, ves padre, ves gente que conociste en el medio rural, para el que fue maestro rural, es muy emocionante. Una profesión realmente admirable la que ustedes llevan adelante, porque muchas veces no se conoce el esfuerzo que ustedes realizan, y también los alumnos, uno que viene del interior y conoce justamente la problemática que existe en las escuelas rurales, muchas veces lo que hablábamos, una inundación hace de que un puente no dé paso, y ya la maestra no llega, los alumnos no pueden ir a estudiar, es complicado, por eso la verdad que los quiero felicitar por el trabajo. Nuestra escuela comenzó a tiempo completo sin obra, la obra comienza en junio, por lo tanto las maestras son las que sirven el alimento a los niños, sirven el desayuno, sirven el almuerzo y la merienda, y todos comprometidos con la escuela en los salones, es lindo ver a las maestras, cómo corremos con los latones de comida, con todo de túnica, pero haciendo otra función para que los niños tengan esos tres sustentos que ellos tanto necesitan, y los talleres que vamos a empezar, porque el tercer módulo es una estrategia muy linda, que tiene hora de convivencia, hora de juego, y también los talleres que son, tenemos informática, investigación del medio ambiente, música, que vamos a tener, que los propios maestros son los talleristas. Estamos acá, en el hipódromo de Paysandú, en San Félix, en una fiesta dentro de la Semana de la Cerveza, que para nosotros es muy importante, en algo que nosotros vamos a llamar este año en el eslogan que estamos utilizando, que es una ciudad de fiesta, no es una fiesta en la ciudad, no es solo la fiesta en la playa, sino una ciudad de fiesta, y esto es parte de esto, estamos hablando recién, las miles de personas que hay hoy acá en el hipódromo, en el turf, lo que está pasando acá cerquita en el aeropuerto, miles de personas más, estamos ante una actividad que para nosotros es muy importante durante todo el año, como es el turf, apoyando desde la Intendencia, apoyando no solo el festejo de la gente, sino el trabajo que hay acá adentro, que para nosotros es muy importante, muchísima gente vive del turf y disfruta los días de carrera. Y ya nos podemos decir que el balance primario es altamente positivo. Exactamente, tuvimos algún traspié ahí, climático, al principio de la semana, por suerte se acomodó, pero ya está rodando todo fantástico, en el predio ferial, como te decía hace un ratito, charlábamos antes, nosotros hicimos mucho hincapié en lo que es la estética, hemos transformado, tenemos artesanos de cuatro países, tenemos una plaza de comida bien integrada, con food trucks, cervezas artesanales, cervezas industrializadas, el anfiteatro del río Uruguay, con espectáculos de primerísimo Nebelo, hoy cierra el cuarteto de nos con buitres, mañana Belpintos y Tabaré Cardoso, hace pocos días disfrutamos de Marama y Rombay juntos, del mismo espectáculo que viña del mar, o sea, todo viene muy bien, el clima ayudó muchísimo, estamos teniendo un final de semana, tanto en el predio ferial como en la ciudad, muy importante, mañana sábado, sí, por ejemplo, al mediodía estamos haciendo un desfile de Lugolos, con la asociación de Lugolos de Paysandú, que ya es tradicional aquí en Paysandú, como sigue, o sea, en toda la ciudad durante el día, y en la tarde, a partir de las 16, en el predio ferial, hasta las 3 de la mañana. Me imagino que ustedes, año a año, van subiendo la vara y van buscando ser más profesionales, y obviamente darle al público espectáculos desde primer nivel. Exactamente, bien decís, los espectáculos este año, pasamos, tuvimos, por ejemplo, la orquesta juvenil del Sodre con el coro juvenil, tuvimos a la internacional Leonora Casano, junto a Sebastián Acosta, un chico de Paysandú, que está en Buenos Aires hablando con ella, como decíamos, el mismo espectáculo que viña del mar, de Marama y Rombay, Abel Pintos está triunfando en toda la Argentina, está viniendo de Centroamérica ahora para dos toques en Argentina, y el nuestro aquí en la Semana de la Cerveza, día a día hemos ido aprendiendo, y año a año, apostamos a lo que decía hace un ratito, que la gente que venga disfrute, disfrute de la calidad de la feria, disfrute de la calidad de los espectáculos, disfrute de la ciudad, de todo lo que hay en la ciudad, con seguridad, con tranquilidad, es una ciudad muy tranquila, hacemos mucho encampié en todo lo que es servicio, en que a la gente no le falte nada, y bueno, poco a poco, como decís vos, vamos mejorando cada día más, y esperamos el año que viene que venga más gente todavía. Contame un poco el balance primario que realizan sobre esta Semana de Turismo, Semana de la Cerveza para ustedes aquí en Paysandú. Bueno, todavía estamos en pleno transcurso de la misma, y la verdad que arrancamos complicados por el tiempo, lamentablemente sábado y domingo no llovió, pero bueno, por suerte, a partir del lunes ya cambió totalmente la situación, y eso ha llevado a que los espectáculos que se están desarrollando, sobre todo a nivel del predio ferial, digamos, donde está la actividad central, podríamos decir, de la Semana de Cerveza, se viene desarrollando con un buen marco de público. Obviamente la Semana de Cerveza tiene un montón de actividades, no solamente lo que se realiza en el predio ferial, así que, digamos, la diversificación para nosotros es muy importante, y por eso también el hecho de estar participando hoy acá en el hipódromo de San Félix, respaldando una actividad que venimos respaldando desde el primer momento, que a través de convenios con la dirección de Casino y con el Jockey Club, justamente pensando en esta actividad como una actividad fundamentalmente dinamizadora para la zona, así que para nosotros es bien importante también estar presentes en este tipo de instancias. ¿Qué significa para la Intendencia la Semana de la Cerveza, y qué significa justamente formar parte de esta fecha tan importante del calendario hípico aquí en el San Félix? Bueno, la Semana de Cerveza para nosotros la tomamos como una oportunidad para posicionar a Paisandú en el concierto regional como un polo de atracción turística. De hecho, este año, ya el año pasado habíamos empezado, pero este año se hizo un esfuerzo más grande aún en promover la Semana de la Cerveza y llevarla a lo que tiene que ver con la información y la difusión de la misma a Buenos Aires, Paraná, todo lo que es la región, Concepción, Colón, en fin, tratando de que Paisandú se ubique en el concierto regional como un polo de atracción importante desde el punto de vista turístico, sobre todo para que la Semana de la Cerveza sea la excusa a partir de la cual la gente conozca a Paisandú y luego sea un difusor de los atractivos que Paisandú tiene, ¿verdad? ¿Y el hipódromo San Félix qué ha significado dentro del andamiaje de la Intendencia? Bueno, para nosotros es bien importante, tenemos de hecho un convenio vigente que implica una serie de compromisos mutuos. Ahora justamente estábamos hablando con las autoridades de Jockey Club para ver cómo seguimos de acá para adelante, sobre todo pensando, bueno, la propia realidad de lo que es la jornada de hoy con la concurrencia masiva que ha tenido, demuestra que es una actividad bien importante para el departamento y obviamente para Paisandú, Ciudad y para San Félix en particular. Así que para nosotros es bien importante estar presentes acá, respaldando la actividad y bueno, ver cómo podemos hacer también desde el gobierno departamental para, en función de los apoyos que podamos darle, sobre todo más vitalidad y más fuerza a la actividad que se desarrolla en este lugar, ¿verdad? La alegría de ganar un clásico acá en Paisandú me imagino que es inmensa. Sí, no lo esperábamos, no lo imaginábamos, la verdad, creo que nunca pensábamos llegar a esto, nosotros somos de bella unión y hacemos casi 500 kilómetros entre ida y vuelta para venir hasta acá, el caballo sí está radicado acá, que para nosotros fue una gran cosa el CIN, porque a Maroña no, no podíamos ir, entonces como que el CIN nos acortó distancia, entonces estamos muy contentos. Están disfrutando de un presente realmente espectacular, el caballo, dos presentaciones, dos victorias, hoy lo hizo realmente con mucha autoridad, dejando en claro de que la distancia le va a favorecer, me parece que en cualquier momento vas a tener que viajar a Paisandú, vas a tener que viajar a Las Piedras o a Maroñas. Sí, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo se ha ido evolucionando el caballo? Recién las dos primeras carreras, lo criamos nosotros en Comenzoro, hasta desde que nació, nació allá y lo criamos, vamos a ver si él sigue mejorando, por ahí nos animamos y vamos, pero por ahora la idea es seguir corriendo acá. ¿Tiene un sabor diferente ver ganar un caballo que lo criaste desde chiquito en tu casa? Sí, totalmente, porque el esfuerzo que nos costó, criarlo y todavía que la madre de haber venido preñada, que pasara todos los meses, que llegara a término bien, la preñada es con toda la cantidad de cosas que pueden pasar, y que todo saliera bien y que ahora el caballo esté acá corriendo, es, no, no, nunca lo imaginamos. Y obviamente uno los observa a ustedes en la premiación y estás con tu mamá, o sea que es una victoria, es un adelanto que tiene el caballo carrera a carrera que lo deben de disfrutar en familia. Sí, sí, incluso el caballo es de ella, porque cuando compramos la yegua preñada con el tordillo al pie, que es as, ella dijo, bueno, el que está en la panza es mío, dijo ella, y sin saber si era hembra o macho, y tal, cuando nació, bueno, está idealista, y mi hermana lo bautizó Ica, todos le decimos Ica, acá en el estudo lo conocen por Ica. ¿Para quién va la victoria? Para todo el estudo, Ernesto, Antonio, Emilio y Víctor Tona, que son los que están todos los días con el caballo, y para mi familia y todos los allegados de Bella Unión y Gomenzor.